¡Feliz cumpleaños, Florencio Quispe! ¡Salud, salud, Florencio Quispe! 59 añitos, cachibonitos, peladitos ¡Vamos, señora! ¡Biel saludador! Soy pobre porque lo sé, soy pobre porque lo sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe desestimilidad y no tengo nada de paz No tengo nada que darme, si no por la luz de mi herida Con lágrimas viva al cielo, con un hombre en mi camino Con lágrimas viva al cielo, con un hombre en mi camino ¿Qué hará? Si algún día llueve a triunfar Pero antes llevaré a cruz Si algún día llueve a triunfar Pero antes llevaré a cruz Si algún día llueve a triunfar ¡China! ¿Otra vez? ¿La ratón? ¡Lomas! ¡Lomas! Soy pobre porque lo sé, soy pobre porque lo sé Yo sigo tanta pobreza, yo sigo tanta dolor Y el mundo existe desestimilidad y al otro lado deja La fiebre, la fiebre No tengo nada que darme, si no por la luz de mi herida Con lágrimas viva al cielo, con un hombre en mi camino Con lágrimas viva al cielo, con un hombre en mi camino Si algún día llueve a triunfar Pero antes llevaré a triunfar Si algún día llueve a triunfar Pero antes llevaré a triunfar ¡Ey! Toma, toma, jala, jala, subalo ¡Ey! Toma, toma, jala, jala, subalo Así, 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 así. ¡Preguntame! ¡Corrió! ¡Cuando yo te quise y te dí que te quiero! ¡Que mi cariño te di mi ternura y toda mi vida! ¡Cuando yo te quise y te dí que te quiero! ¡Que mi cariño te di mi ternura y toda mi vida! ¡Florencio Quise! ¡Salud, salud! Nero, Nero, Delivery Ay, ay, ay Pásate Cuando yo te enlajé Y te dije que te quiero Yo te invito a mi vida, yo te invito a toda mi vida Cuando yo te enlajé Y te dije que te quiero Yo te invito a mi vida, yo te invito a toda mi vida Y se llama María, María Teresa Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Y se llama María, María Teresa Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Salud, salud Por ellas, aunque malvague Y se llama María, María Teresa Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Y se llama María, María Teresa Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Y se llama María, María Teresa Porque de mi vida Porque de mi vida, yo te invito a mi vida Y se llama María, María Teresa Que de mi vida, yo te invito a mi vida Y se llama María.